Vamos a hacer barritas de chocolate con... Sal de mar y cúrcuma. Cúrcuma, ¿qué es la cúrcuma? Cúrcuma es una especie o una raíz de la India. Es muy peculiar esta especie para la cocina hindú. ¿La utilizas únicamente para postres o también en la comida? Salado es para... ¿En serio? Sí, su color es amarillo y también se ocupa para un grado de colorante en el rama alimenticia de todo esto de los colores. Muy bien, Lupita, pues platícame qué vamos a necesitar. Necesitamos sal de mar con cúrcuma molida, colorante liposoluble color amarillo y colorante color blanco. Colorante, ok. Y chocolate al 85% cacao derretido. Mira, ya lo tienes derretido aquí. Así es. Ok. Muy bien, ¿cómo vamos a comenzar? Un molde de policarbonato. Un molde. Necesitamos pintar primero nuestro molde. Colorante. Nuestro molde con los colorantes. Ahorita vamos a... Ok. Aquí ya se me... Cuando ya se cristalizó, entonces no tiene que estar... Tiene que estar a una temperatura de 26, 27 grados el color. El color. Así es. Y si te pasa, ¿se te pone un poquito más oscuro o qué pasa? No. Si nos pasamos a temperatura, lo único que no sale, se pega en el molde. Se pega. ¿Ya derretiste un poco más el colorante? El colorante blanco. Ok. Ok. Vamos a hacer unos cuantos como chispazos con el dedo. ¿Ah, sí? ¿Y eso cuál es la razón? Para solo dar, pues, algún tipo de combinación con el color amarillo. Ah, ok. Sale. Muy bien. Entonces, esto lo limpiamos bien. Esto ya lo hice previo para que cuando pongamos el color amarillo ya esté cristalizado, o sea, ya esté perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, es solamente para dar contraste. Contraste. Ok. Exactamente. Si ustedes no tienen opción de poner otro tipo de color o otros colores, adelante. No importa. Sí. Cualquier color. Exactamente. Ok, Lupita. Tú elegiste el amarillo. Muy bien. Recuerden que aquí tiene que estar a 26, a 27. Este es tu termómetro para medir la temperatura del colorante. Así es. Y también puedes medir el chocolate con ese. ¿Todo? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien, Lupita. ¿A cuánto debe estar este colorante? A 26, 27. Está perfecto para que se pueda ocupar. Si la ocupamos más alto en temperatura, por ejemplo, a 29, 30. Ajá. Se puede llegar a pegar en el molde. Entonces, cuando tú desmoldes, no te sale el chocolate. O sea que sí es importante, ¿eh, amiga? Porque ella está esperando la temperatura correcta. Ya casi le alcanza. ¿Ya le alcanzó? Sí, ya estamos acá. Muy bien. Porque si no, entonces tienes problemas. Y sobre todo ahorita que no está haciendo tanto calor, lo puedes hacer de esa manera. Sí. O si está haciendo muchísimo calor, ¿te afecta? Sí, también un poquito. Ajá. Sí, porque nos tardamos más. Y también como nos temperamos, templamos a la temperatura del ambiente. Ajá. Entonces, por eso. O sea que no es nada fácil trabajar el chocolate, Lupita. Pues, no es que no sea nada fácil. Más bien agarrarle el... El modo. El modo. Las temperaturas correctas. Y que te guste. Exacto. Ok, a ver, comenzamos, Lupita. Ok, con este amarillo vamos a poner... Ya sea todo completo, y ustedes ya saben, este, si gustan todo completo, sino nada más un dedazo. Ajá. Ahora sí que aquí sí es el dedazo, ¿verdad? Pero no se lo chupe hasta que termine, por favor. No se lo chupe. Muy bien. Muy bien, Lupita. No, y esto a los niños les fascina. Imagínate. Sí, colores. Te está tomando. Claro. Colores, dulce. No, no, no. Ok, esto vamos a reservar tantito, Moni. Sí. Y vamos a empezar a temperar nuestro chocolate. Ya nuestra mesa está limpia. Ajá. Nuestro chocolate tiene que estar fundido a 45 grados centígrados. Y de ahí pasamos tres cuartos, otras cuartas partes de nuestro total. Sí. Para atablearlo y llegar a una temperatura de 26, 27, para cuando lo combinemos esté a 30, 31, puede ser entre esas, entre ese rango de temperatura. De temperatura. Bien, si usted hace repostería sabe de lo que Lupita está hablando. Y bueno, Lupita, vamos a trabajar. Vamos a trabajarlo. Bueno, ya saben, hay que extender bien el chocolate para que sea lo más rápido posible. Entre más extendido, mayor tenemos temperatura fría. Ajá. Y entonces podemos tener un poquito más de tiempo. Bien. Este, ¿de qué tanto debe ser tu área para trabajar normalmente? Dependiendo, dependiendo del chocolate que vayas a necesitar. Bien. Porque normalmente si necesitamos mucho, si tenemos mucho chocolate, podemos ocupar todo esto. Ah, claro. Lupita, me estabas comentando que debe ser chocolate 85%... Que es un semiamargo. Cacao. Ajá. Así es. Ajá. Un semiamargo. Y si quieres probarlo, la verdad es que está delicioso. Delicioso. Ok. No está dulce y tampoco está amargo. Yo creo que es más rico, es de mis favoritos, ¿eh? Sí. El amargo. Sí, creo que sí. Es de mis favoritos, sí. Para mí también, la verdad es que es súper delicioso. El restante, el otro 15% es el azúcar. Entonces, prácticamente estamos consumiendo cacao. Ah, ok. Oye, Lupita, fíjate que cuando se iba a casar la primera de mis hijas, mi consuegra me dijo, quiero que te comas este chocolate y me dio un chocolate amargo. Porque dicen que se controlan más tus emociones, ¿es verdad? Sí, puede ser que se controlen las emociones también. Ajá. Y también por la cantidad, porque no tiene mucho azúcar y porque como que aún me inyecta. Porque no contiene mucho azúcar. Inyecta también la energía, ¿te acuerdas? Te lo detengo. Sí, claro. ¿Te acuerdas que en la época de los aztecas, ellos ocupaban, bebían el chocolate que era un rebaje, que era totalmente amargo y esto era para darles energía en las batallas y todo eso. Exactamente, entonces era para darme energía en la batalla porque se encuentran los sentimientos y las emociones y te la pasas llorando. Oye, y luego el recuerdo de las fotos para toda la vida. Pues no se vale, ¿verdad? Pues no. No se vale, entonces. Así es. Ok. Te mando un saludo, Madian. Sí. Muy bien, Lupita. Y vamos a poner de este lado. De este lado, sí. No, aquí porque la vamos a mover. Vamos a seguir trabajando. Vamos a mover, ¿para qué? Para que se nos combinen las temperaturas y sin mover excesivamente para no sacar mucho aire. Ajá. Una vez para que se combine. Y aquí checamos nuestra temperatura final que tiene que estar a 30, 31. Si se pasa, hay que bajarlo otra vez hasta que llegue a la temperatura correcta. O sea que te entretienes un buen. Este tiempo. Te entretienes un buen. Este tiempo. Este es de tiempo. ¿Por qué? Porque también hay que esperar a que nuestros moldes con colores estén cristalizados o que ya estén de manera adecuada para poder. Para poder trabajar el chocolate. Ay, qué interesante. Mira, aquí ya estamos a 30. Está subiendo un poquito todavía. Pero sube bien rápido, ¿eh? Sí. Ahí está. Se pueden dar cuenta. 30 grados centígrados. Ahí, ahí está, ¿eh? Lo puede tomar la cámara. Si ya no sube, ya está perfecto para colocarlo. Ya está. Ahí está. Listo. 30 grados centígrados. Muy bien. Ya vamos a colocar, Lupita. A colocar. Exactamente. Nuestro molde tiene que estar bien limpio de las de alrededor. Ajá. Y vamos a empezar. Estas son barritas de chocolate con cúrcuma. Y sal de mar. Y sal de mar. Cúrcuma y sal de mar. Ok. Muy bien. Y ya después se van a desprender con facilidad. Exacto. Esto después lo vamos a poner un poquito en el congelador. Claro. Unos de 5 a 10 minutitos. Ajá. Y pues listo para desmoldar y para comerse. Y listo para desmoldar. Ok. Entonces lo vamos a pasar de aquí al congelador. ¿Qué tiempo, Lupita? Me dijiste. Unos 5 a 10 minutitos. Ya los metimos al congelador. Esperamos alrededor de 5 a 10 minutos aproximadamente. Ajá. Y tarán. Ahí ya está. Ustedes se van a dar cuenta. Checa tu molde. La temperatura. La temperatura. Y si es un molde transparente, aquí se puede ver que ya se despegan solitas. Ajá. Entonces ya es símbolo de que. Ya está. Señal de que ya está. Ya lo puedo quitar. Ya lo puedo retirar. Nada más desmoldamos y listo. Ay, qué padre. Mira, qué fácil. Y pues esto es. Qué rico. Vamos a poner. Entonces se dan cuenta el brillo también que tiene. Mira, hasta quedaron como paletitas. Paletitas. Es que el molde tuve que usar. Es un molde de hecho para paletas. Mira, ahí está. Como paletitas. Está padrísima. Oye, y esto se me, bueno, se me ocurre que le podemos poner la etiquetita. La etiqueta o algo. Ajá, claro. De, 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 de qué le podemos poner. De. Feliz. De. Feliz. Felicidades o no sé, este, para aniversario. Pues. Oye, podemos poner un ayunado. Claro que sí. En vez de sal y cúrcuma. Ajá. Pero. Pero si te piden, claro que sí, los das. Ok. Muy bien, Lupita. Pues me da muchísimo gusto que nos traigas a probar esto para que nos anime la vida. Ajá. Sí. El chocolate, Lupita. Lo, ahora, como siempre están apareciendo ahí tus datos en pantalla, ¿no? Me encanta la repostería que vienes y nos haces aquí. Ajá, mira, tú lo acomodas. Claro, si tiene su estilo. Lupita Ibarra con nosotros, señora. Y la deliciosa repostería de chocolate, ¿chocolatería? Chocoa. Chocoa. Ah, Chocoa, Chocolatería. Muy bien, Lupita. Pues así es. Ok, esto lo podemos embolsar también. Embolsar en bolsitas. Le podemos. Y le ponemos un moñito. El moñito. Y podemos dar un detallito. Ajá. Yo les comento. De Chocoa, Chocolatería. Yo ocupé este molde que es precisamente para, si te das cuenta, aquí tiene la hundidura para el palito. Entonces, como, bueno, en este caso nada más es la barrita. Precisamente necesitaba un grosor. Pero sí le podemos poner el palito. Claro que sí. Como popotito, ¿no? Exacto. Tipo popotito. Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.